Es increíble, se revela qué personaje o qué personajes fueron los que ordenaron la creación de este grupo delictivo que le ha hecho mucho daño al país, pero, o sea, uno no se puede imaginar, tenemos información de, pues, un personaje, es un periodista bastante reconocido que es Francisco Cruz Jiménez, es quien da esta información, vamos a leer un poquito, él es un escritor y periodista mexicano que ha trabajado para numerosos medios de comunicación a lo largo de su carrera, llegando a ocupar puestos de dirección en Reforma, El Universal o El Centro, y eso ya es mucho decir, ¿no? Pues, trabajando en medios, pues, que, pues, de alguna forma actualmente atacan a la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel, pero finalmente, pues, que una persona, pues, que haya trabajado en esos medios saque esta información, eso sí es bastante, bastante, pues, mucho más valioso. Vamos a escuchar y hacemos clic en pantalla para ver este fragmento de video, que es una cuenta de Twitter y, pues, ahí tomaron, creo que el video de TikTok, bueno, dice Última Hora, es la cuenta líder fiscal, Vali, Última Hora, se da a conocer quién creó al cártel Jalisco Nueva Generación, ah, vamos a ver un poquito la pantalla para acá, ok, estamos bien. El periodista Francisco Cruz Jiménez revela que fue García Luna quien creó el cártel Jalisco Nueva Generación por órdenes de Felipe Calderón, quien ahora quiere lavarse la cara culpando a AMLO de vínculos con el narco, miserable espurio, traidor a la patria, retuit masivo. Y aquí coloca este video que viene de la cuenta Leitoga, de TikTok. Vamos a colocarlo. Ay, no me digan que ya lo borraron. Estaba disponible hace el día de ayer, pero uy, que no lo hayan borrado, porque este era, ahí está, ahí está, vamos a colocarle aquí que reproduzca, pausita, y ahora sí lo vamos a colocar. Ahí va. Es un hombre, es un hombre astuto que conoce todas las cadenas de complicidades del crimen organizado, incluyendo funcionarios de presidentes de la República, hasta jueces y magistrados en este país. No, pero claro, mira, yo, yo, personal, yo sé, porque lo, vi los documentos, porque los tuve a la vista. García Luna negoció con los Beltrán Leiva, por ejemplo, uno de los casos, negoció la plaza de Acapulco, que luego se extendió a Siguatanejo, negoció personalmente la entrega a los Beltrán Leiva. Y hay que ver cómo es Acapulco y cómo es Guerrero. Se desató una guerra que ha dejado cientos y cientos de muertos solo en Acapulco. Él creó el cártel de Jalisco Nueva Generación y lo sostengo y lo afirmo. Lo creó, ¿con quién? Con autorización de Felipe Calderón Hinojosa. Sí, y mira, hay que recordar, porque estos son detalles que la gente no se acuerda, pero lo tengo registrado en mis archivos. En 2012, Genaro García Luna, con autorización del presidente Felipe Calderón Hinojosa, liberó a Nemesio Seguera Cervantes. Lo capturaron, lo tuvieron preso unas horas y lo dejaron ir. Así que Genaro García Luna conoce todo lo entreteje. Mira, para mí lo importante... Bueno, no solo yo, discúlpame. La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, le ha documentado, y también lo publicó en el libro, le ha documentado triangulación de fondos por más de 600 millones de pesos, 2.600 millones de pesos, y otra operación por 77 millones de pesos en contratos y triangulación de contratos en defensa, seguridad, visiones, y luego está la compra de equipo de espionaje. Eso es por un lado. Y por otro, sí, mira, yo lo tengo bien documentado, cómo se robaron 50... ¿Por qué robo? 50 millones de dólares a través de la compra de un detector molecular de drogas, que fue una mera vacilada, por el que encarcelaron a más de 10.000 personas sin una sola evidencia. Mira, ese es otro tema engañoso. Sí, le dieron reconocimiento, sí, lo apapacharon. ¿Por qué? Pues recuerda, él le entregó todo el país a la DEA. Había, había ocasiones que la DEA tenía acceso a las cárteres para ver la tortura de prisioneros en México. Si García Luna les entregó, les entregó todo el país, pero también deben recordar que eso no lo había hecho solo con García Luna. Lo hizo con Arturo Durazo Moreno, que también quería ser candidato presidencial en este país en la época de López Portillo. Lo hizo la DEA, no solo la DEA, otras dependencias de agencias de Estados Unidos, ¿lo hicieron con quién? Con Guillermo González Calderón y el superpolicía de Carlos Salinas de Gortari. Es decir, la DEA y las autoridades de Estados Unidos los han utilizado siempre. Se les olvidó a Genaro, como el negro durazo, como Guillermo González Calderón, y que la DEA no tiene amigos, tiene intereses. Y mientras tú le des la información, te van a apapachar, te van a tener el día que les dejas de servir. Y los tres funcionarios, el negro durazo, González Calderón y Genaro García Luna lo probaron. El día que les dejaron de servir a Estados Unidos, los pusieron a la mano. A González Calderón incluso lo mataron en McAllen con un francotirador. Uy, es increíble el cinismo del PRIAN-RD, de este Partido Acción Nacional, de Xochitl Galvez, o AMLO narcopresidente, o Claudia narcopresidenta. Oye, narco-candidata, cuando ellos son los verdaderos que están vinculados, estos grupos delictivos, ellos crearon al cártel y Jalisco Nueva Generación. O sea, son una verdadera porquería de personas, políticamente hablando. Y ya pues, humanamente también, porque imagínense todo el sufrimiento que causaron a todo un país, con estos vínculos, con estos grupos delictivos, y no solamente vínculos con los ya existentes, creando un nuevo cártel. O sea, que es increíble, ¿no? Pero así se las gastan estos tipos. Tenemos también este... Yo creo que esto sí va a sacudir bastante. Ya lo sabíamos, ¿no? Pero, pues, ya con una investigación más profunda de este escritor y periodista, que es Francisco Cruz Jiménez, donde da bastantes detalles acerca de esta situación, que este grupo fue creado con autorización expresa de Felipe Calderón Hinojosa, dándole permiso a Genaro García Luna. Ah, y dice, no es que... O sea, que no sabía que estaba metido en estos, pues, enjuagues de dinero, de sustancias prohibidas, de cárteles, etcétera. Que no sabía Felipe Calderón, ¿no? Pues eso revela que... Es más que evidente, que obviamente sabía, y es más, le autorizaba a trabajar con estos grupos delictivos. Increíble. Bueno, tenemos también este... Ustedes recordarán, Gilberto Lozano, ¿no? Bueno, ya entre ellos... Ya... Dicen, Xochitl, no. Xochitl, no. Vamos a acercar a la pantalla y van a ver... Es que sí está para reírse esto, pero sí tienen razón, Gilberto Lozano. O sea, Xochitl, no. Vamos a acercar a la pantalla y ya les mostramos aquí. Dice, Gilberto Lozano dice que a él le da vergüenza que en el extranjero vean que tenemos a Xochitl como candidata a presidencia. Vamos a ver. Ahora, Xochitl va en paquete. Va en paquete. Esa va con el malio Fabio Beltrones, el alito moreno, el Marco Cortés, toda la bola de rufianes y ratas. No va sola. O sea, ay, no, no, yo voto por la persona. ¿Cuál persona? Si es una abortera, atea. ¿Y por qué le dedico más tiempo a ella? Porque ella es un engaño. Al menos la otra lo dice. Al menos la otra te dice, yo voy a ser el segundo piso de la cuarta transformación. Yo voy a darle continuidad al proyecto de nación que tiene López. Esta otra se hace estúpida. Se viste amarillo, azul, verde. Le dice a la gente lo que le conviene porque está jugando a perder. Y si no, velo en el próximo chicle que pegue o el siguiente brinco que pegue. Pero a mí me da vergüenza y asco siquiera que en otros países vean que tenemos a esta persona como candidata a presidencia. Me da vómito, náusea. ¿Cómo? No somos un país bananero. No somos un país de estúpidos. No somos un país de ignorantes. Entonces, habemos un 4% de la población que nos preparamos. No, sí, le dio una barrida pero sabrosa a Xochitl Gálvez. El mismo, este mismo personaje, Gilberto Lozano, que es anti 4T, dice avergonzarse de que vean a Xochitl como su candidata. Y pues sí, tiene razón. O sea, no es porque, o sea, una cosa personal, pero pues es que, pues caramba, tiene mucha, o le falta mucha preparación, incluso de cosas tan simples a Xochitl Gálvez. Y yo creo que, aparte de las mañas de ser corrupta, esto es evidente, no puede hilar cuatro frases por sí misma. Ya se acerca el debate, ¿no? Ya creo que incluso hoy hay un video del INE donde había fecha límite del 21 para que las personas enviaran sus preguntas para que en ese debate esas preguntas ciudadanas se las hagan a las candidatas y al candidato Maynes, ¿no? Nos acordamos de él. Existe. Pero entonces, bueno, en ese sentido, también hay un video el día de hoy con esta información, ahorita lo podemos colocar. Bien, en la parte final, en la parte final vemos ahí qué preguntas se enviaron. Vamos aquí a compartir con ustedes... Ay, Dios mío, es que... Bueno, vamos a pasar a Xochitl Gálvez. La verdadera soberanía energética que necesitamos es no depender de los combustibles fósiles. Ese es el México del futuro que impulsaremos en mi gobierno para que todos podamos respirar aire limpio y que no dañe nuestra salud. O sea, viven fuera de foco, fuera de lugar. Si no hubiera ocurrido el conflicto de Ucrania, Rusia-Ucrania, estábamos, habíamos hablado que tal, a lo mejor la agenda verde estaría todavía vigente, ¿no? Pero ya no... Este conflicto retrasó la agenda verde. Entonces, esta situación de la transición energética, pues, obviamente, como dijo el presidente, justamente el... Me parece que es el 21 de marzo. Bueno, fue en algún evento que tuvo donde estuvo Octavio Romero presentando los informes de Pemex, que ha subido la producción, que la refinación está en niveles máximos, que en este mes de septiembre o junio ya se alcanza la soberanía energética casi. Únicamente se van a importar 97 mil barriles diarios. O sea, una cantidad muy pequeña ya. Claro, por eso está el superpeso. Aparte de todo el new short y todo eso, claro, México ya no está gastando miles de millones de dólares en la compra de combustibles, porque anualmente se gastaba Pemex 25 mil millones de dólares para la compra de combustible. O el gobierno federal, a través del presupuesto de egresos, ya México no está gastando esos dólares que pueden servir para reservas internacionales o para otra cosa, pero pues ya no está gastando en eso. Claro, la moneda se está apreciando mucho más. Hay dos monedas muy poderosas en este momento frente al dólar, que vienen siendo el peso mexicano y también el peso colombiano, que así como dato rápido, ya no han pedido préstamos en Colombia al Fondo Monetario ni nada, no han endeudado a Colombia. Entonces, por eso también es la fortaleza del peso colombiano. Igualmente el peso mexicano. El presidente no ha pedido préstamos en el exterior ni me parece una estrategia muy adecuada, porque finalmente él se ha endeudado menos, pero ya en pesos mexicanos, mucho menos que Peña Nieto, mucho menos que Felipe Calderón y mucho menos que el resto de presidentes. Pero ha rendido frutos toda esa inversión, porque qué ha construido el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto de Tulum, el Tren Interoceánico. O sea, son cosas que son inversiones que van a generar ya en el corto, mediano y largo plazo, plusvalía y ganancias para la nación mexicana, aparte de la derrama económica y también la inversión extranjera que entra al país. Entonces, pues, no, vamos a mostrar el video de Xochitl. Estoy igual que Gilberto Lozano. No, no quiero mostrar. Vamos a sacar este... Esa información fue ya de hace dos días, ¿no? Pero, pues ven que ya se reveló que el tío Richie, ¿no? Debe como 60 mil millones de pesos al SAT. Y bueno, ya nos contó la historia, el presidente, que incluso, pues, en el inicio como tenía como un... Pues, digamos, un gabinete ampliado de empresarios que eran como asesores, ¿no? Dentro de ese grupo estaba Ricardo Salinas Pliego, pues, le dijo, bueno, este... Es que tengo impuestos. Bueno, vamos a hacer una revisión para ver si se te puede... Dentro de la ley, dentro de... Pues, lo que nos permite... Pues, las reglas, hacer una disminución de recargos y qué sé yo. Pero entonces, el presidente dijo, no, me volvió el alma al cuerpo, respiré cuando me dijo que no aceptaba. Porque lo que no quiere es pagar ni un centavo. Pero entonces, imagínense, o sea, Ricardo Salinas Pliego, creo que su... su fortuna está evaluada como en unos... 7... 2 mil, 5 mil, 7 mil millones de dólares. Bueno, la idea es que, en total convertido a pesos mexicanos, por ahí andaron dando su fortuna en 190 mil millones de pesos. Entonces, ¿cómo que no tiene para pagar? Pues, sí, le van a... Va a tener que aflojar por lo menos la tercera parte de su riqueza. Pero, pues, tiene que pagar. De esa no se va a salvar. Bueno, pero entonces, en ese sentido, comentó Álvaro Delgado, ¿no? Ojo, ahora es de que el presidente López Obrador informe sobre lo que adeuda de impuestos Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego acusa que el SAT-MX se ha dedicado a extorsionar a los empresarios y reta al presidente nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento. Pero entonces, ya lo que decía la tergiversación de la información, el Grupo Reforma, cada día Dios lo hace, ¿no? O, como protestó Ricardo Salinas le duplicaron la deuda y no, claro que no, ya se mostró ya la información del talla de todo lo que debe. Son varios ya litigios que están sumando esta cantidad de sesenta y tantos mil millones de pesos. Entonces, pues, al final de cuentas yo creo que va a tener que aflujar la chiquera porque dinero si tiene y tiene bastante. Bueno, esta nube en la que vive el PRIANRD es verdaderamente incomprensible. si ellos no aceptan que están en la, pues, en el basurero de la historia que nadie los quiere, no podrían o no van a poder revertir la situación que está en contra de ellos. ¿Cuál es la situación? Que el plan C se ve muy probable. Miren, ellos mismos se engañan, Por ejemplo, esta, un tuit de Marco Cortés dice, amigas y amigos sigamos con todo y estamos a menos de diez puntos. ellos dicen que están en cuentas, en cuentas, cucharadas y pagadas que están a nueve puntos de clavashema. Que la gelatina está a nueve puntos de clavashema. O sea, si ellos no, realmente no despiertan, o sea, eso no les, el decir mentiras no les va a dar votos. Al contrario, se convierten en el asmerreír. Pero en esta falta de autocrítica, lo único que están haciendo es irse por el despeñadero. Si van a perder a lo mejor por un margen de treinta y cinco, cuarenta puntos, podría llegar a perder incluso Xochitl Gálvez hasta por cuarenta y cinco puntos porcentuales. Y es en serio. Porque no se ve por dónde pueda levantar esta campaña de Xochitl Gálvez. O sea, es algo inaceptable. Miren, para muestra basta un botón. Tenemos, se acuerdan de Federico Dorin, este diputado del PAN, que bueno, tiene un historial pero bastante negativo, vamos a decir. Pero entonces la gente no los quiere. Y tan no los quiere que le vamos a compartir un video donde él va a hacer campaña, va a una tienda y lo corren literalmente, lo corren, qué vergüenza, yo nunca había visto que corría en alguien, a un político, vamos a hacer el cambio de pantalla y vemos el video. es una bola de rateros y ignorancia y todo. ¿Te puedes salir, por favor? No, te voy a decir una cosa y me voy a decir. Ojalá, el señor me refiere por el deportivo que se rebota más así. Déjame, aclarar una cosa por favor. Yo voy a declarar una cosa y te voy a aclarar una cosa. No tengas miedo a escuchar lo que voy a decir. No, pero es que mira, yo soy profesor desde 35 años y este año deberías entender que nadie posee la verdad absoluta. Eso que dijiste es una mentira. Te lo demuestro el día que quieras. Yo fui a Ciencias Políticas de la UNAM y refuté esa mentira. ¿Tú estudiaste cómo se llama? Donde haya estudiado eso que tú dices lo inventaron en un blog falso de Univision de Edgar Toll. Infórmate bien. Eres víctima de las fake news. Ya fui a Ciencias Políticas a informarlo. Si vas a criticar informa con veracidad. Ahí sí yo tengo otros datos y lo que tú estás diciendo ya lo aclaré de la UNAM. Infórmate bien. Corrieron a los panistas. No queremos más al pan. Benito Juárez no quiere al pan. entiendan. No los queremos al pan. Y eso fue en Benito Juárez. Es increíble. No lo puedo creer en serio. La verdad es que se lo merecen. Se lo merecen la verdad porque siempre han sido una bola de mentirosos corruptos. Se suben a la tribuna a decir mentiras. Imagínense Xochile Galvez ya en su mensaje subliminal empresarios apoyen dejen sus empresarios dos meses y vayan a hacer campaña convenzan a sus empleados o nos vamos a la democracia o nos vamos a la dictadura qué sé yo o pero implícitamente estoy diciendo no va a haber programas sociales asistencialismo de por vida es la frase que utilizó entonces claro ella su subconsciente claro ella está si llega a ganar obviamente no va a ganar pero esa es la visión que tienen no se merece la gente que le den dinero para oportunidades de desarrollo porque vamos a ver por qué se le apoya a los jóvenes porque se se apoya a los adultos mayores a madres solteras pero vamos a colocarnos en los estudiantes por ejemplo ya Claudia Scheman dice va a ser la beca universal así como lo dice en la Ciudad de México la beca universal va a ser para los niños de primaria secundaria a nivel nacional o sea por qué se apoya a los jóvenes porque le está dando el impulso para que se desarrolle para que tenga una profesión un oficio que a final de cuentas eso lo va a colocar ya en un status quo mucho mejor que a lo mejor que tiene en este momento ¿por qué? porque está aprovechando la oportunidad pero le da las herramientas para que lo logre es una inversión a mediano y largo plazo pero que como dice nuestro presidente es la forma de atacar las causas y como atacamos las causas apoyando a los jóvenes desde que están pequeñitos y hasta que crezcan para que tengan las oportunidades de desarrollarse incluso no solamente esta situación por ejemplo el proyecto de la universidad del fútbol bastante bueno ¿no? porque aparte estudias y también te dedicas al fútbol yo creo que también este impulso al deporte y los apoyos por ejemplo ahorita que ya se acercan las olimpiadas de París 2024 esperemos que se llenen a cabo ¿no? porque como Francia y este Manuel Macron anda metiendo su nariz ya directamente ayer en Rusia no vaya a pasar algo ¿verdad? pero bueno suponiendo que ya se tienen los juegos de París 2024 se les ha dado un apoyo bastante bueno a los atletas o sea tu apoyo de cuánto consta yo creo fácilmente son como 120 mil y cuando traen medallas también les dan premio adicional o sea es un incentivo por medalla de oro de plata de bronce ¿por qué? porque pues aparte de tu beca que están dando anualmente pues también si logras una medalla pues ahí está una adicional pero esto impulsa al deporte y a los jóvenes a que dicen ah bueno pues tal vez yo no voy a hacer un profesionista pero quiero ser un deportista o sea yo creo que una es una actividad muy este válida y yo creo que tendría que ser considerado como un trabajo porque al final de cuentas el objetivo es que los jóvenes o las nuevas generaciones se vayan por el camino de las que no se vayan a las conductas antisociales sino se vayan a lo que viene siendo actividades que son positivas para ellos entonces esto yo creo que es bastante importante esta mañana nuestro presidente hizo pues le vamos a pasar tres momentos de la conferencia mañana unos fragmentos pequeños este era un penal que me parece que inauguró Yunes y creo que también Peña Nieto lo inauguraron dos veces y el penal nunca se terminó imagínense nada más el grado de corrupción y cinismo de estos tipos así como Peña Nieto que inauguraba hospitales y nada más era la fachada y por dentro no había ni personal médico no había ni material ni instrumentos no había nada vamos a ver estos fragmentos del presidente de la señora hacemos que a dormir pero eran otros tiempos o sea cuánto lleva eso pues 35 años la mayoría de ustedes que están jovencitos este no habían nacido pero o estaban niños niñas este y siempre el periódico ayudando así le tengo mucha consideración a otros periódicos regionales la verdad del sureste tabasco hoy allá en yucatán quintana ron el por esto de mi amigo mario que está enfermito y que quiero que se vaya muy bien que le eche ganas este les cuento una anécdota de mario buenísima este yo era el presidente legítimo para él yo era el presidente legítimo después del fraude del 2006 y un día llega este el usurpador a yucatán y titula hoy llega el espurio se necesitaba ¿verdad? cabeza corazón y carácter ¿no? en aquellos tiempos no estaba fácil ¿cómo voy a olvidar eso? compañeros periodistas esta compañera periodista que asesinaron Regina ella me acompañó me acaba de mandar un libro que hizo el fotógrafo que era Alberto Morales sí sí es más conocido así pero no lo vamos a decir ¿cómo? su nombre es Alberto Morales sí sí de primera él y Regina eso me dolió mucho lo de su asesinato de Regina y así porque cuando se habla de los medios se piensa que es todo el país no siempre distingo primero una cosa son los dueños otra cosa son los periodistas segundo no todos son iguales hay excepciones y donde hay más excepciones honrosas es en los estados en las regiones del país porque presumen mucho ¿no? prensa nacional ¿cuál es el periódico nacional? tampoco aquí en Cuatro Cuarcos leen los periódicos nacionales no radio nacional cadena nacional pues sí hay empresas de radio que tienen pues cincuenta radio difusoras en el país pero eso no significa que es la radio nacional y ahí nuestro presidente haciendo énfasis ¿no? este espurio cuando llegó a Yucatán este Felipe Calderón y pues este amigo suyo que es este dueño de un medio allá en Yucatán lo puso en titular así llegó el espurio Felipe Calderón esta pregunta también me llamó mucho la atención vamos al canal y escuchamos al presidente si me permite quiero destacar una pregunta que le hice algún tiempo en el marco personal en su carrera política cuál era este momento más significativo que usted pues guarda en su memoria retomó ahorita que platicaba lo del éxodo por la democracia que fue en el camino cuando una estilista una compañera que se dedicaba a cortar el cabello no le cobró usted el corte que le dijo que era su aportación al movimiento en este tenor señor presidente y también aprovechando que estamos en el día 1938 de su gobierno y nos quedan o que le quedan al país 193 días del gobierno López Obrador si no estoy equivocado si 193 preguntarle presidente en el marco político en el marco personal pues cuáles han sido sus decisiones más difíciles que ha tomado como presidente de la república esos días pues que que más le costó trabajo desempeñar el cargo nos comentaba usted cuando estábamos recorriendo su despacho que fue en su momento uno de los días más complicados la explosión en Hidalgo del ducto también el inicio del COVID pero retomar nuevamente esto presidente cuál fue la decisión más difícil que tomó usted y a la par también si me permite si nos pudiese comentar cuál considera usted que ha sido ese hito de su gobierno que se ha realizado alguna promulgación alguna reforma constitucional aprobada el primer día de su gobierno cuál considera usted que serían estos dos paralelos tanto el día más difícil e incluso el día que considera usted es el más importante en su administración gracias señor presidente pues sigo sosteniendo que fue lo de la explosión entre Aguarilpan y Hidalgo esa me dolió mucho estaba yo en una gira en Aguascalientes ya estaba yo este en la habitación del hotel porque teníamos al día siguiente actos ahí y en Guanajuato y me habló el secretario de la defensa como a las ocho o nueve de la noche para decirme que era muy grave lo que había sucedido ya me explicó y ya en las redes ya aparecía información y vi lo que estaba sucediendo hay un este video de esos momentos donde están platicando dos personas y la gente está recogiendo la gasolina con bidones con cubetas y entonces en ese momento dice mira salía un un chorro del ducto y en eso en ese momento la explosión y los que están hablando es como si hubiesen estado haciendo el reportaje se espantan y muy fuerte mucho muy fuerte entonces tomé la decisión de salir de la habitación del cuarto e irnos por carretera y en el camino iba yo recibiendo información y tomando decisiones ya cuando llegué estaba el secretario de marina estaba el secretario de la defensa estaban todos y estaba el gobernador de hidalgo pero fue dolorosísimo luego pues uno hace todo para salvar vidas porque había personas quemadas o sea no todos murieron al instante habían desaparecidos pero de acuerdo a la relación que se hizo con los familiares este se sabía de un número de desaparecidos y otros heridos graves que fueron a los distintos hospitales pero estaba conmigo también el doctor Jorge Alcocer y él sabe de esto y sabe lo que significan las quemaduras que no son nada más las superficiales sino las internas entonces por más que tratamos de salvarlos no pudimos entonces eso me dolió muchísimo porque imagínense era una práctica que habían ya establecido perforaba un ducto los de bandas organizadas huachicoleros sacaban pipas y para tener el apoyo de la gente les dejaban que recogieran en cubetas en bidones y hacían como una especie de alberca era muy común eso entonces cuando incluso llegaba en el caso que llegaba la policía la misma gente los corría era una práctica que habían dejado crecer mucho y además había una asociación delictuosa porque se sabía se robaban 80 mil barriles diarios no hemos desaparecido por completo ese robo pero ¿por qué no pones la gráfica? eso se terminó y salvamos muchísimas vidas porque tomé la decisión esa pudo haber sido una decisión difícil de cortar detajo con el huachicol pero miren cuando entramos no noviembre yo entré en diciembre primer mes miren y tomé la decisión aquí en diciembre y cerramos ductos y desplegamos marinos y soldados. Y aquí hubo un bloqueo muy fuerte porque nos estaban rompiendo algunos ductos y nos quedamos sin combustible como 10 días. La gente hacía colas y aguantó la gente. Ahí comenta el presidente, si se acuerdan de ese día cuando fue este evento catastrófico en Hidalgo con la práctica del huachicol, de hecho si recuerdan esa vez hicimos un video que fue prácticamente en la madrugada, fue como 3 de la mañana que empezamos a hacer el video porque eran impactantes las escenas que estaban pasando en redes sociales. O sea, pues creo que nos llegaron a censurar el video porque la verdad las imágenes eran bastante fuertes. O sea, es una cosa que verdaderamente uno pues, todo el presidente se acuerda. Él era el que estaba pues al mando de, pues que salvara a la mayor cantidad de personas que fueran a los hospitales, que se les diera la atención, pero también a su vez pues frenar ya esta práctica que pues, ahí como lo mostraron en la gráfica, pues lejos. O sea, una cosa así son 300 mil y tantos millones de pesos que se han ahorrado por pues ya no permitir esta situación del huachicoleo. Bueno, pero yo creo que lo más importante es salvaguardar la integridad de las personas que yo creo que este, pues por eso nuestro presidente dice hay que atacar las causas. O sea, bueno, pues darle trabajo, darle capacitación a los jóvenes, este, becas para los niños, apoyo para madres solteras, porque no queremos que estén en esas actividades. O sea, como dice, la paz es el fruto de la justicia y tiene toda la razón del presidente Andrés Manuel. Y en este último fragmento que les voy a mostrar es ya donde comenta el presidente sobre este penal, el penal inaugurado dos veces y que nunca funcionó y que no se ha terminado por estos gobiernos anteriores corruptos. Vamos a escuchar, de hecho también me hizo una pequeña intervención Rosa Isela. Vamos a ver el video. Y no incluía vigilancia. Así nos dejaron, ah, no, aquí tenemos uno que inauguró Yunes, Papantla. Pero no lo han terminado. Pero ya lo inauguró, hasta Calderón estuvo, ¿no? O fue el licenciado Peña. Los dos. ¿Y por qué no habla fuerte? ¿Tú? A ver, explícalo aquí. Sí, con su permiso, presidente. No, efectivamente, aquí en el estado de Veracruz está la construcción de un hospital, de un penal en el municipio de Papantla. Efectivamente, en el dos mil nueve, diez, empezaron a construir un penal, pero pues hasta la fecha ya estamos a dos mil veinticuatro y ese penal no ha concluido. En el inter, en el dos mil catorce y después en otro año, pues tuvo diversas inauguraciones sin haber estado concluido y mucho menos con la integración de los reclusos de los internos adentro de las instalaciones. Así que todavía hasta la fecha hay una investigación por parte de la Fiscalía General de la República de la utilización de esos recursos, que fueron muchos, más de diez mil millones, de un penal que nunca fue terminado y que fue inaugurado en dos ocasiones. Entonces, eso es parte de lo que ha dicho el presidente, que son las redes de corrupción que se realizan con diversas empresas. Fueron alrededor de quince empresas las que participaron pagándoles y no terminando los servicios para los que se tenían derechos. A partir del dos mil dieciocho, antes de que llegara el actual gobierno, se firmó con una empresa un convenio por medio del cual se tiene que realizar el mismo servicio de manera privada. Esto es un convenio en el cual tanto el gobierno pone una parte, ¿qué cosa es lo que puso el gobierno en la actual administración del diecinueve para acá? Pues el terreno, digamos así, y lo que poco que se había construido adentro de Papantla. Lo comento en términos generales, y este convenio hace que el desarrollador ponga la parte que falta aún para esta construcción y a la fecha pues no se ha concluido con este contrato y se han dado prórrogas para que se termine, porque eso ha sido la continuación, pero ya nos vamos y no se acabó y no se ha cumplido con este convenio. Eso es lo que queríamos decir. Y bueno, han estado los recursos siempre cada año, pero no se gastan. Y este contrato se hizo con el integrador que es el dueño de un medio de comunicación del financiero. Entonces, la parte que corresponde a que nosotros podamos ya dar por concluido y que lleguen los presos, pues no se puede hacer, porque pues no se ha concluido, no han cumplido con este contrato y en la presente administración no se ha pagado desde el 2019 hasta el 24 un solo peso. Eso hay que decirlo. Así fue. Pero yo quiero, miren, para que, porque ese gobierno ya quedamos, se integra por mujeres y hombres con convicciones, con principios y la transformación la estamos haciendo entre todos, millones de mexicanos. Pero quiero aquí decir lo que me ayuda y ayuda al pueblo, esta secretaria, hija de una maestra rural de la Huasteca Potosina y para orgullo del gremio, periodista. Bueno, les voy a decir, ¿saben cuánto ha significado de ahorro la intervención de esta secretaria? Por esos reclusorios de la corrupción, de esos reclusorios privados, porque se modificaron los contratos, solo en nuestro gobierno 10 mil millones de pesos de ahorro. Fíjense lo que esto representa. Es un orgullo contar con el apoyo de compañeras, compañeros del gabinete como Rosa Isela. Gracias, presidente. Y va a haber más ahorros de estos reclusorios. Sí, pero... 40 mil millones. Porque eran contratos a cuántos años? A 25, 30 años. Y se combinó con ellos una quita del 15% que representa 40 mil millones. Pero ¿saben cómo estaban los contratos? Que cuando se vencía el plazo, la obra le quedaba a la empresa. Ni siquiera pasaba a ser de dominio público. Un aplauso para Rosa Isela. Ya, ahora sí, vámonos. Ya, miren. Bueno, señor presidente. Pero, sí, le pusieron atención al dato. ¿Quién está a cargo de la construcción o de la finalización de este penal? Que fue inaugurado dos veces. Calderón y con Peña Nieto y con Yunes. Bueno. El financiero. Ahora entendemos por qué este grupo, este medio de manipulación diario, le echa tierra al presidente. Porque tiene un contrato que se le otorgó en sexenios anteriores que no ha terminado un penal. O sea, es para que les dé vergüenza. Por eso, ¿cómo es que le vas a dar un contrato a tus amigos? O sea, Peña Nieto, Calderón, este, el mismísimo Peña Nieto, Vicente Fox. Le dan los contratos a los amigos. No puedes hacer eso porque pasa lo que está sucediendo aquí, que no termina. ¿Por qué? Porque son empresas que no tienen experiencia. Lo que buscaba era saquear al erario. ¿Por qué? Porque al final de cuentas este penal, así como estaban los contratos anteriores. O sea, el gobierno ponía el dinero. Bueno, y al final de cuentas se quedaba con el penal la empresa. O sea, ese sí era un saqueo, pero una corrupción, pero a tope, ¿no? Entonces lo que comenta el presidente, bueno, con Rosa Isela, nos ha ayudado en que estos penales, pues, se modifiquen los contratos. Que ya al final de, bueno, ya se termine, pasa a ser el dueño, el Estado mexicano. También se hacen reducciones de lo que viene siendo, pues, no sé, que no cuese tan caro los contratos. Entonces ha habido, pues, son bastantes ahorros. Le comentaba a Rosa Isela que son 40 mil millones de pesos. Bastante dinero, ¿no? Y, bueno, vamos a pasar ahora un fragmento de lo que viene siendo el Instituto Nacional Electoral. Porque pusieron ahí como una mecánica que tenías hasta el 21 de este marzo para enviar preguntas. Y entonces seleccionaron algunas, ¿no? Vamos a acercar a la pantalla y mostramos a ver con qué jalada salen los del INE. ...preguntas ciudadanas recabadas por el Instituto Nacional Electoral para el primer debate presidencial, asigna LAF, adscrito al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y TESO. Preside en este acto la consejera electoral y presidenta de la Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordan. El director de la Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral y de Estudios Superiores de Occidente, doctor Humberto Orozco Barba. La consejera electoral e integrante de la Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala Pérez. El consejero electoral e integrante de la Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral, Martín Fas Mora. El director de investigación y posgrado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, doctor Bernardo Massini Aguilera. El encargado del despacho de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral, Iván Flores Ramírez. El director del Departamento de Estudios... Bueno, ahí como que se nos pausó, pero ya nada más de ver a los personajes que van a participar en esta reunión del INE sobre esas preguntas que van a ser preguntas ciudadanas que pues se le van a hacer a las candidatas y al candidato Maynes, que nos acordamos de él, existe. Bueno, pues... Ojalá y pues sean preguntas interesantes y que no sea toda una faramaya, ¿no? Una simulación, porque a lo mejor son preguntas preparadas para atacar a Clavashema, ¿no? Ojalá y no sea esa situación, pero como nos conocemos, así como dice, crea fama y échate a dormir. No confiamos mucho en el INE porque pues ya conocemos cómo son. Bueno, vamos a mandar saludos, muchas gracias por acompañarnos en este en vivo a las 828 personas que se conectaron en algún momento y a las 168 que justo ahora están viendo esta transmisión. Les agradecemos mucho por acompañarnos. Tratamos de informarles pues ahora sí que lo que nosotros notamos más interesante en el día. Y a Greta Santoyo, te mandamos un abrazo amiga. También a Lulú R, amiga Claridad, me dice A mí me gustaría muchísimo que Ciudad de México volviera a ser Distrito Federal. Seguro ese cambio de nombre lo sugirió algún allegado al tío Sam. Sí, puede ser. También nos escribe Abel Medina. Saludos a todas y a todos. Pues sin duda AMLO ha obtenido grandes logros. Las pruebas están ahí. Ay, mandó un mensaje a Chán, pero pues fue inapropiado. Entonces ya se le borró el mensaje. Y nuestra encuesta de ¿Será enjuiciado Felipe Calderón por crear el cárter Jalisco Nueva Generación? Ah, porque en la nota del video, ustedes se regresan al inicio. ¿En qué consiste? ¿Quién creó el cárter Jalisco Nueva Generación? Genaro García Luna por órdenes de Felipe Calderón y Lujosa. Entonces, esta información obviamente ya la tiene en Estados Unidos. Si cayó García Luna, debe de caer Felipe Calderón también. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Los saluda Iván de México para la clave de la noticia. Somos 4T. Hasta la próxima. Gracias.